Bueno, les cuento, yo soy Valentina, soy una chica trans argentina, estoy acá en Alemania hace 9 años, la estoy viviendo, yo vengo desde un pequeño pueblito en el norte de la Argentina, Santiago del Estero, se llama Quirumpa, pueblo si lo quieren lo pueden buscar en Google Maps, es un pueblo muy 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 chiquitito, donde fui feliz sin nada, sin nada fui feliz porque antes no teníamos, mi familia no tenía para comprar cosas ni nada, y por ejemplo cuando íbamos a jugar jugábamos a las casitas con la gente, con los niños de mi barrio, de mi barrio, de mi pueblo, jugábamos a las casitas a hacer tortitas, teníamos, hacíamos, ¿qué era que más hacíamos? jugábamos con latas por ejemplo, de conservas, y éramos felices, teníamos mucha mucha imaginación en aquel momento, cosas que ahora, hoy en día los niños no las tienen, por desgracia, y nada, es un poquito de mí, y ya dentro de poco voy a ir contando un poco más, voy por la niñez y voy contando todo paso a paso como fue mi vida.